Gladiadoras o gladiadores con color que crean tener la capacidad de llevar adelante la Capitanía Roja. Un paso adelante ahora por favor. ¡Jorge! ¡Jorge es el primer postulante! ¡Estamos listos! ¡Nadie más! ¡Eso quiere decir que el nuevo Capitan del equipo rojo es Jorge! ¡Jorge! ¡Jorge el destructor! Yo solamente le voy a decir al equipo que quiero gente positiva, con mentalidad de ganar. No quiero nada de estrategia, no quiero que cuando compito quiero, cuando quiero no. Así que las cosas van a ser a mi manera y van a ser fuertes. Así que yo solamente le digo algo. De aquí adelante compitan todos y nada de estrategia. De aquí la idea es ganar y ganar. Nada más le digo. ¡Jorge! El nuevo Capitán Rojo. Creo que algo que me caracterizo es que cuando me propongo algo lo logro. Sin necesidad de estar jugando sucio o nada así. Solamente cedió y cedió y ahí estamos, ¿no? Para el Capitán Rojo, ¿cuál sería su equipo de final? Mi equipo de final, la verdad, David o Jersey, pucha, cualquiera de los dos, me parece muy bien. Para mí los dos están iguales. Después de las mujeres, yo la verdad con la única que me quedaría sería con Joaquín. De verdad que sinceramente porque ella me ha demostrado mucho, entrena y bueno, ahí está, ¿no? 100 puntos. Lo único que le frega es lo mental, que es lo que yo estoy trabajando con ella harto. Stephanie y Andrea salen del equipo para Jorge. La verdad que sí, de la verdad que sí. Por el hecho de que, bueno, Stephanie de vez en cuando la veo. Andrea es un poquito débil en mente. Cuando quiere puede, cuando quiere no. Entonces, yo si no le veo esas ganas. ¿Qué le falta a Yossi para ser la preferida como campeona de Jorge? Primero, vela a entrenar. Ella dice que afuera entrena y todo es perfecto. Yo también entreno afuera. Después, dar seguridad al equipo. No voy a venir a decir cuando yo quiero compito, cuando quiero no. ¿Dayane? ¿La ves una final? Dayane es muy nerviosa, la verdad. El problema que tiene Dayane es que previo a la competencia, ella ya se está poniendo excusa. Ella sola se está poniendo excusa. La favorita del capitán rojo para campeona es Joaquina. Para mí es Joaquina. La verdad, sinceramente, ella se ganó mi respeto. Yo le soy sincero, ahorita las amarillas están que se mueren de miedo. Por lo que ha visto en el rendimiento de Joaquina. ¿Y Samar teme de Joaquina? Teme, teme, teme de Joaquina. La verdad que yo sé que ella teme de Joaquina, porque en sí la única que le puede hacer frente es ella ahorita.